Qué guaperas es, de verdad. Dicen que príncipe y reyes tienen, primita mía, mucho dinero. Dicen que príncipe y reyes tienen, y yo soy más rico que nadie. Ay, porque tengo ya la pobre de mi madre, que eso pa' mí es lo que más va a valer. No quitarme la botella, que yo me quiero emborracha. Dejarme aquí la botella, voy a beber de verdad. A ver si no, o pienso en ella, Dios mío de mi alma. Y yo la sigo orgullo. ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Muchas gracias! ¡Erizadísima, tío! ¡Están fuera! ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, mi popo! ¡Sí, popo! ¿Cómo va este ojo? ¡Ah, tan guapo de tu nueva hora! Pepe, muchísimas gracias. Corazón mío, un aplauso para la guitarra. ¡Muy bien! ¡Ay, mi popo! ¡Ay, mi popo! ¡Ay, mi popo! ¡Que lo lleva en la sangre! ¡Viva nuestra raza, hijo! porque no se puede aguantar. Que te sale del corazón y estoy muy orgullosa de ti. Él, que tiemblen las niñas, que tiemblen las niñas, que viene Popo. Que no se te puede aguantar, mi vida. A mí me ha serizado enterita. O sea que... Él tiene mucha fuerza cantando, tiene una voz muy grave, muy bonita y luego tiene un quejío muy flamenco y a mí me gustas mucho. Así que muchas gracias por haberte venido conmigo, Popo, porque te estoy disfrutando mucho, mi vida. Qué guapo es, por Dios. Vaya, vaya. Muy bien, mi vida. Así se canta, corazón mío. Así se canta, mi amor. Ole, corazón. ¿Cómo tiene la cara? Qué lindo, ¿te duele? ¿Sí, estás mejor? Uy, 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 uy. ¿Y las maquillas se... Uy, cómo tiene la cara? Mira la cara, mira. Con el ojo, Tomora. Habrá ganado la carrera, ¿no? Que lo botaba por el cielo. Este es presente. Este es presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!